Jalisco fue sede de la fase regional de algunos deportes de cara a la Olimpiada Nacional, como es el caso de las luchas asociadas, y en esta disciplina Jalisco fue protagonista al ganar el boleto en la mayoría de las categorías para la justa que se llevará a cabo en Nuevo León en este deporte. El jefe de los entrenadores de lucha libre del CODE, Defonso Arángure, nos dice si se cumplieron con las expectativas en el regional. Otra de las disciplinas que tuvo su fase regional en el estado fue el tenis de mesa, donde los representantes jaliscienses también consiguieron resultados positivos, y la tenismesista Paola Pérez, que logró su boleto para la justa nacional por equipos en la categoría sub-13, habló de lo difícil que fue el regional y de su objetivo en la Olimpiada, esto fue lo que dijo. En la Olimpiada Nacional 2016, Jalisco fue el mejor en luchas asociadas, con 16 medallas de oro, 22 de plata y 17 de bronce, por lo que se refiere al tenis de mesa, el estado fue el mejor con 7 precias doradas, el mismo número de plata y 2 de bronce.